Hola muchachos, levanten las manos todas las parejitas enamoradas Bueno, bailan los muchachos y muchachas Esa noche es cumbia colombiana Así que todo mundo disfrute Es el alemezo claro ¡Baila, baila, baila! ¡Cumbia colombiana! ¡Ya te! ¡Bájate! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! A la montaña de la corriente de la chazada Centraré tus últimas buenas cantinas del camino Para la gente de la tarde, vamos, vamos Cantinas, báilanas Para todas las zonas de Zahá y Cuenado, la cumbia colombiana Ríen En un minuto en una paleta En la arena a retratar Con el mozo en mi cimeta En el barrio a mi fruta A la de la musa cimeta para mar y marazan Así me movió la cinta para mar la machina A la de la musa cimeta y la de la mar y vamos En la copia que es mi buena, es de amor y densidad Recuerden los amigos, los Guadalajos, los compás ¿Pero veneno? Jorge Gutiérrez, estos son los primeros de Monterrey Music El Amargado Y todo el mundo con la ruta bien arriba Y todo el mundo con la mano bien arriba, bien arriba, arriba Y donde sales que andan las dos de esta noche Arriba, arriba Eh, 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 eh Y se te confió ¡Sale! ¡Sale especial para la gente de Guadalupe! ¡Oye! ¡La familia de Alza Moreno! ¡Suena! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡A la suerte oiga la cena! ¡Vamos! ¡Para la vida alimenta! ¡Este la luna bien recuerda! ¡Este la que no va a nombrar! ¡Lo que es tu mundo! Hace una hora del amor Y volviendo, volviendo pa' ser pa' los cielos Y volviendo pa' la luna Se estaba borrando la luna Y volviendo a los llameros Que te ponen a bailar ¡Una luna jovena! ¡Una luna jovena! ¡Una luna jovena! ¡Una luna jovena! ¡Ándale, chuy! ¡No va a joder, mamá! ¡Pregúbame, no! ¡No dirán que me da nada! ¡Una luna jovena! ¡Una luna jovena, cochirron했어요! ¡Una luna jovena! ..La Againes para la Gine con la Gine! gió ¡Gracias!